¡Halo Luisito! Oye, pues escucha, espérate, ¿cómo se llamó la tortuga? ¿Se acuerda? No lo sé, no me acuerdo, loco, no tengo tanta buena memoria Pero... La doble es por el juego, cuando te escucho doble Ah, es verdad, coño, perdón Se me ha ido la pinta Que digo que, yo que sé, no me acuerdo, loco Pero está muy guapo ¿Quieres que él te la enseñe? Y la tortuga también, ¡Arre! ¡Uuu! Ya que había doble sentido aquí Ahora puedo ir con esto, yo por el agua, loco A tu pastilla Mega chelon se llama, mega michelin Mega chelon Mega chelon, eso sí Pero tío, yo me voy a morir de agua ya, loco Pero transportate a otro lado Allí hay agua también, allí al fondo Me voy a morir, espera Ya que estoy, me muero Pero no te mueras, tío, que no, no te mueras No te mueras, de eso No aguanto, yo te daría agua Pero no tengo Tengo que ir a buscar, de hecho ¡Deser! ¡Aguanta, Deser! Pues me da a mí que no Cuidado, que te pueden robar, eh En este instante que te mueres Puede venir aquí un tío del nudo con el pelo rosa Y robarte No quiero inculpar a nadie con rosa Que no Eh, que así que puede Guau, te han robado, loco, te han robado Guau, no te han dejado nada, eh Hola, el tío ese de rosa que ha pasado por ahí con un carno Mis cosas Ese ha sido loco El que ha pasado por ahí con un carno ha sido el que te ha robado, loco Guau, pero esto no te mueres de calor ¿Puerto, gato? Yo sí, pero tengo mucho fortaleza Y si vais desnudos ¿Cuál? ¡Ah, que es por la ropa! Voy con calor No, porque con esta mierda Por la más cara de amuflaje te quita acá Es que no la ves Te quita de esto What? Te quita el calor, loco Yo no tengo calor ahora mismo Ahora mismo Por eso van desnudos Los cabrones Puedo cambiar ahora la ropa de... Si, igual A ver Espérate Este me molaría si pudieran montar dos aquí Hola, Chori Hola Ayuda Eh, hay pene ahí, tú Bueno, entonces, ¿dónde está el más Másauri ese? ¿Cuándo lo tame, amor? ¿A quién? ¿A quién quieres tamear? El más Másauri ese, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! Que hay dos ahí, de esos grandes, tú! ¿A los aurios? Si, a los aurios hay dos Ah, vale, sí, 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 sí Corre, corre, corre Que son alfa, tú No, no son alfa Eso es lo que pasa es que se transforma en alfa Cuando hay dos Sí, sí, no, no, no Pero es que esos meten una barbaridad Esos, como te pillen, te mandan A mí no me pillan con la rana Eso es demasiado rápido Eh, ¿qué es eso, Mora? ¡131, loco! Si los separamos... ¡Que vienes, que vienes, que vienes! ¿En serio? ¡Que vienes! ¡Ja, ja! ¡Hija de puta! ¡Mi casa no! ¡Mi casa no! ¡Que me la rompen! ¡Eh! Se ha parado, se ha parado ¡Hostia! No sé de quién es la rana, tú La rana va a volar No sé de quién es la rana La rana muere No sé de quién es, pero vamos ¡Nivel 130, hermano! ¡Corre, pero corre, Chori! Se están convendiendo... Se han merendado a la rana esa A la rana, a las dos Sí, sí, nos van a merendar a nosotros también A quien hay ahí se lo están merendando también ¡Eh! Pero, loco, ¿que habéis visto lo que pega? ¿Pega 130? Mi rana muere de... Bueno, tiene miles de vida, eh, también mi rana Eh... Se está comiendo dos ranas, eh Oye, Chori, ¿te has dado cuenta que están delante de tu casa ahora mismo? Sí, pero da igual, mi casa está tranquilita ahora Está en Olapajas No hay nadie allí Sí, sí ¡Luisito! Loco Loco en el chimicilipo, sí Tu rana Está aquí, está aquí, Luisito Está aquí, está aquí Pues díselo Eh, eh ¡Luisito! ¡Que te den la vuelta! ¡Mira para atrás! ¡Mira para otro lado! Que se han comido una rana o no sé qué había yo en medio Pero que no le hemos traído nosotros que han venido solo Oye, esto es un juro Pero que no saquen nada, eh Que van... Van juntos y pega una sustia que flipas, eh Cuando van juntos dos Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé si me voy ¡Deser! ¡Atácales! ¡Atácales, Deser! ¿Qué? Una mierda Tameamos, tameamos Y los podemos tamear Ahí, en la mierda esta ¿Es verdad? ¿Pero de quién es? ¿Pero cabe? Sí, eh Ah, si tienes tuyo Pero miro que va a ser el mongolo, el churrito Está desbloqueado Pues mira Espérate Vamos a tamear uno ¿Seguro? ¿Tú crees? Eh... Van a matar al que se acaba de tepear Es que te pegas ahí Te pegas ahí Te pegas ahí ¡Hasta luego! Es una tontería te pegas ahí, loco A ver si consiguen pillar a uno Oh, oh Vienen, vienen, vienen Vienen, vienen ¡No, no, no! ¡Que me meto dentro, no! ¡No! ¡Fierra! ¡Fierra! O sea, abre, abre Frija ¡Fierra! ¡No! ¡Dese de aguantar! ¡Aaarrrr! ¡Me pillan! ¡Aaarr! ¿Cómo corren, tú? ¡Oh! ¡Tú, que corren mucho! Creo que me estoy despejando con alguien ¡Uf! Josh, ¿cómo corren, tú? Vale, los he separado, los he separado ¿O no? ¿O no? ¡No! ¡Que vienen, ayúdenme! ¡Que corren mucho! ¡Mi rana, Manola! ¡Manolita! ¡Ayuda! ¿Estás matando a la rana? ¡No, no, no, no me la matan, me voy corriendo! Oye, ¿y cuál era el volcán? Los he separado, los he separado, los he separado ¿Volcánica? ¡Ah! ¡NW, ¿eh? Están separado, están separado ¡Uf! ¡Uf! ¡Que miedo de pasado, loco! Pensaba que mataban a la rana, ¿eh? ¡Uf! ¡Come ranita, corre! ¡Vaya, hostias, pegan, tú! Pensa cuando se sorteo, cuando lleguemos al odioso ¡Uf! ¡Uf! ¡Come, niño! ¡Come! ¡Que te pongo grande y fuerte! ¡No como a Dessert, que es un pringao! ¡Los he separado, eh, Dessert! ¡Yo había encerrado uno! ¡El otro ha hecho el quiebro! ¡Y ahí es cuando se quedaba! ¡Pero que solo con entrar a uno gastaba, al otro lo echamos y ya está! ¡Tap por culo! ¡Pero escucha, ¿cuál es? ¿NW o N? ¡Vale, ese! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Es que hay un cadáver! ¡Lo pillamos, lo pillamos! ¡No te preocupes, Dessert! ¡Confía en ti! ¡Focus, focus! Y... Esta creo que no se podía bolear Igualmente Mañana, McAfee Creo que no ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidadoo! ¡Lo entierro! ¡Encerrado, encerrado, encerrado, encerrado! ¿Lo estoy encerrado? ¡No, no! ¡Pero, de gracia, fíralo! ¡Aaah! ¡Mi cabeza! ¡Histio! ¡Hasta luego, Chasis! ¡Aaah! ¡Pero déjame meterme! ¡Tú, pero, comía! ¡Corre, corre! ¡Pasa! ¡Ah, que hay dos! ¡El delusito también está aquí, tú! ¡Tú, se ha hecho el quiebro! ¡Qué asco de bichos, tío! ¡Le tengo ni un asco a los alos ales, Héctor! ¡Hostia, tú! ¡He metido uno! ¡He metido uno! ¡No! ¡He metido uno! ¡Se ha salido! ¡Me ha pegado el otro, tío! ¡Se ha salido! ¡Me ha pegado el otro! ¡Oh! ¡Un res volcánico! ¡Dónde! ¡Qué guapo! ¿Dónde he poñado del vulcán? ¡Yo tengo cama! ¡Qué chulo! ¡Oye, los drops estos morados están… ¡Un momento! ¡Esto, esto! ¡Esto no saca a el sitio! ¡Me falta mi capucha porque estoy reventado, Héctor! ¡Falla! ¿Esto qué es? ¡Me mata! ¡Baja! ¡Necesito paja! ¡No puedo moverme! ¡Está obstruido! ¡Joder! ¡Paja! Vale Tengo una Tú, una, tú, una, tú, una Me falta piedra para otra Mierda Cogí el plin Ah El Bloodstalker ¿Qué es el Bloodstalker este? Bloodstalker Sí, que me están diciendo que lo también ¿Qué es un animal nuevo? ¿Bloodstalker? ¿Puede ser? Vale, vale Voy a ganar un poco de espacio Que esto está muy pegado No sé si con este ya podemos ¿Con qué? He puesto uno más Vale, he puesto uno más Mierda, al revés tú Pero ábrite para el otro lado Madre mía, cuántas especies me he cogido tú ¿No puedes ábrite para el otro lado? ¿Y por qué ese se abre para el otro lado? Ese es tonto Bueno, da igual Lo cierro para este Abro por ese lado Y ya está Está por culo Vale Yo creí que uno más Y ya está Suficiente A ver ¿Un qué? Un marco de puerta más Marco Uno más Si lo tenemos Yo lo que voy a hacer es una mini casa Para no tener que estar refauneando mal Hombre Si te podría hacer una cama Píllame Píllame de esto O cómprala Que la puedes comprar ahora No, no, no Tranqui, tranqui Estoy aquí Ya preparándolo todo Gracias, compañero De nada, mujer ¿Qué me falta ahora? Madera Joder, tío De verdad No para Esta no paran de pedirte Bienvenido al mercado Dexado ¿Qué? Que no para de pedir cosas Esta mujer, tío Todo el día pidiendo Y piedra Mierda Le doy con el otro Eso es normal ¿Vale? Ok Ah, bueno Solo te tienes que sacarte sangre Ojo Pues a lo mejor Renta, eh Luego voy ¿Vale? Antes de irme Voy Déjame a ver si encierro a este Que ahora ya Se me ha metido entre ceja y ceja Ah La Blue Sarker no es la araña Ah, no La nueva Luego he dicho La espida de la araña Esa, ¿no? ¿Será? ¿No? No sé Vale Ahora hay espacio Y sobra ya, eh Pero tengo sed Espérate Que tengo mucha sed ahora Me muero de sed, lojo Dale Eh He formado ahí He puesto uno por cada lado ¿Vale? Tiro todo Me voy a pesar el culo Ahora sí que yo creo Que podemos encerrar a uno Tuna, tuna, tuna Son muchas bolsas Sí, pues yo debería empezar A quitarme sangre ya, ¿no? ¿Cuántas bolsas son, dices? Eh, Chari ¿Qué? Espérate Me estoy muriendo, loco Ah, vale Ah, vente, vente, vente Pero es mi barrio Pero hay que hacer ¿Cómo que? Si estás en mi puto barrio, pringao Hay que hacer Hay que hacer Flechas Que con esas no tenemos ni pa' pipa Sí, no Estoy preparando un poquito Para poder tener algo, tío ¿Te saco? ¿Qué? Vale, easy Vamos a coger la piedra, tío Ahora Ahora sí, ¿eh? De ese Muchas, diez Ahora sí Lo tenemos hecho ya Easy Pero que hay ¿Algo nuevo para darle? O sea, en plan Yo qué sé No sé cómo decirlo Uy, la rana No, espera, espera Que la rana no la quiero meter en el lío La rana va a ir pa' base Vale, lo primero es encerrarlo ¿Una vez lo tengamos encerrado? Deseo, ¿me estás copiando en mi casa? O sea, ¿estás haciendo la misma que el tengo yo? Ahm... No Te arreto mierda, ¿sabes? Esa de mierda Deseo, necesito tu ayuda Venga, hombre, vamos, vamos Que llevo mucho rato ahí, has ido a la casa Encima, necesito subir niveles O sea, es que me pillan, tío Soy nivel 30 Me pillan en nada, tú Como 500 bolsas de sangre, ¿en serio? 500 bolsas de sangre, vamos De hecho, no Demasiado, ¿verdad? Ajá A ver Me llevo uno Este mismo Espérate Que ahora estaban las puertas esas ¿Anders, no? ¿Las doblas? ¿Eh? Sí Ah, pero son una de 31 ¿Quiere venir pa' acá? Venga, al bicho este No se mueve, tío Me voy a morir de sed ¡Sale, tío! Pero vete ahí a apoyar agua ¿Dónde? Hay agua aquí al lado ¿Para donde los dinos estos no? Para el otro lado Ah, vale, pues voy Claro, la sangre es mi riquitante sangre y ya está Pero, pero entonces, ¿ah, por qué vamos? ¿A por el bicho ese o a los aerosaurios? No, 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 ahora no O sea, ahora vamos a ir a por esto ¿A por Paco, no? Lo han buggeado, han buggeado uno, los desgraciados ¿Al cuál? Al 50 han buggeado, tú No saben No saben ni nada No lo han quitado Otra vez nos han quitado las cosas Pero no, yo he puesto una puerta de maza ahí Pero que no se mueve este hombre ¿Estás bien? Buah, chorizo, ya voy mamadísimo, tío Ya puedo correr Bueno, ya puedo tener peso Pero Lo están buggeando, lo desgraciado Nos están robando los dos, eh No uno, los dos, loco Nos están robando los dos, tú Qué ladrones Qué ladrones O sea, los vecinos nos roban, tío Es ladrón Deser Ven Ven Ven, Deser Corre, 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 corre Corre, entra Ven Ven ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Que lo tengo buggeado dentro Me cago en tu vida Quieres venir Voy Estoy muerto ya ¿Lo ha matado? Claro, loco Si estoy en la puerta ahí Esperando para que cierre alguien Pero no Espera, espera Estoy llegando Ahora estoy muerto ya ¡No, chapo! ¡Está bloqueado, mamón! ¡No puedo cerrarla! Oh, mierda Eso no lo había pensado Sí, sí Ha sido un terremoto el daño ese ¿Pero cuál es? ¿El 150? ¡El 630! ¡Ciérralo, ciérralo! Desde aquí, desde aquí, desde aquí Desde aquí, puede Desde aquí ¿Bloque? ¿Eso se ha quedado dentro? No sé Está medio, medio ¿Sí? Está buggeado ¡Sí! ¡Let's go! ¡Eh! ¡Te vas flipao! ¡No vueles, cabrón! ¡Eh! ¡Ha salido por arriba! ¡Ha salido por arriba! ¡Ha salido volando! ¡Oye, que viene! ¡Se carga los hitos! Espera, espera, espera Lo desbloquea, desbloquea Vale 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 Vente, vente, deser Ahora, ahora, ahora ¡Deser! Mételo, mételo, mételo ¡Está dentro! ¡Está dentro! A ver ¡El chapo! ¡Chapado, chapado! ¡Está afuera! Vale, listo Lo tenemos encerrado ¿Seguro que no se ha trabado volando? Voy a hacer flechas O sea, voy a hacer narcóticos como un loco ¡Manchorro, casco, loco! ¿Hay quien? 30 flechas me quedan, ¿sabes? Pero puedo hacer más, ¿eh? 30, 25 Pero narcóticas, ¿no? Eh, claro Y las otras las dejan en casa Ah, no, tengo 57 aquí encima ¡Deser! ¡Venga, venga, 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 que tengo que hacer el cambio, ¿eh? Hay que hacer el cambio, ¿sabes? ¿Cómo que cambias? O sea, ahora me voy yo, crafteo flechas y vienes tú Sí, sí, sí Que no pare la fiesta, loco Que no pare la fiesta No se le pare Hombre, con uno de esos, tío Ya podemos farmear carne Súper fácil, ¿eh? Sí, pero ¿y el rato que no vamos a tirar aquí? ¿Para tirarlo? Ya hay un esteo aquí Para farmearlo más No, eso es ahí Hay animales bien, pero... No, también A ver, chicos Hay que ir haciendo cambios Pero luego yo me iré a por flechas El deser vuelve ¡Me quedan nueve! ¡El deser! Claro Voy, voy, voy Estoy yendo, estoy yendo con 20 Vale, vale Hacemos cambios ¿Nos hayan ayudado los vecinos? No No, que va Lo has hecho tú, ¿no? Le has dado dos puñetazos, ¿no? Eh, ¿por qué peso tanto? Ah, por ver Joder, ¿qué? Que dice, faltan 15 más Madre mía, bro Mira, ven, dale una hostia Es mío Es mío Que no nos lo quiten Que nos lo quitan Lo quieren quitar Nos lo quieren quitar Lo ha dormido puñetazos ¡Eh! Lo ha dormido puñetazos, hijo de puta Hijo de puta Me ha robado el camión puñetazo Hijo de puta Me ha robado el camión con un puñetazo, tío Me ha robado el puto camión con un puñetazo, el inútil Eh... ¿Me ha robado? ¿Me ha robado el camión con un puñetazo? ¿De ser? Yo no he sido De ser, dile adiós Eh, ¿cómo que he robado? Oye, que yo he disparado un montón de flechas De ser, lo sacrifico Le corto el cuello No, esto en los años tiene que ser a mitad Pa' ti, pa' mí Papá y mamá Te cortamos el cuello Tú eres mamá, eh Yo soy papá Tú eres mamá Bueno, le parto el cuello La cabeza pa' ti Y el culo pa' mí ¡Arre! Pero, loco Hijo de puta Con un puñetazo Eh, con un puñetazo Te lo juro que yo Ya digo Ahora le mete la flecha a él Y ya se lo lleva a él Pues no le... ¿Lo sacrificamos? El picho va a ser pa' mí Pero, a ver ¿Cómo que pa' ti? ¿Por qué? Porque... A ver, yo Yo, lo he visto primero Y el que la tanqueo Si yo llevo varias veces Pero, sí, claro Pero tú no has conseguido encerrarlo ¿He tenido que venir yo? Shhh Ay, mi mamú ¿Y quién ha puesto...? A ver, no, 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 no Espera, espera, espera Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, claro Es lo más importante O sea, va... ¿Quién ha hecho todas las narcóticas? Pero si yo llevaba 60 Que le he tirado encima ¿Desgraciado? Sí, sí No, no, escucha, escucha No, no, no Espera, espera, espera Espera, espera Espera Espera, no, no, no Porque aquí Eh... Hostia, lo que te has dicho Aquí, mira Yo, mira, yo lo he visto primero Yo he fabricado las ballestas Yo le he puesto los marcos de piedra Los dos que... Los dos demás ¿Tú qué has hecho? ¿Robarme materiales para hacer flechas? Sí, bueno Pero si las flechas las he hecho yo con mi farmeo ¿Y qué? Pero yo también he tirado flechas A medias Pongamos que le hemos tirado la mitad a cada uno Todos los restos los he hecho yo ¿Tú qué has hecho? Bueno, bueno A ver Yo he hecho más de 80 narcóticos, eh Ya, ahí te supero No, no, yo creo que no Yo venía... Y el puñetazo ha sido el decisivo Lo único El puño Lo único bueno que has hecho en todo el rato Le he metido un puño ahí en todo el mentón Porque yo... Todo, todo ha sido... Sí, sí, pero todo, todo ha sido de mí Sí, bueno Hasta la ballesta Si mi ballesta no tiene narcóticos No tiene flechas Pringao Ja, que mate Sí, sí, sí Yライ